¿Qué es la vía autodidacta? Si alguien te llama o hasta que tú haces tu productora y eso, y otra es el nivel educativo, académico, sacar el título y tal. Pero hay una directora que se llama Mónica Laguna que me hizo mucha gracia porque ella se inventó una cuarta forma de acceso a la dirección de cine. Le regalaron un Vespino, una moto, el día de su cumpleaños y ella, que estaba estudiando al mismo tiempo ciencias de la información porque no le interesaba nada, porque decía que no aprendía nada, lo primero que hacía por las mañanas, salía de su casa a las ocho de la mañana con la moto y se iba recorriendo todo Madrid a ver si encontraba un camión de rodaje. En Madrid siempre hay algún rodaje, en la Casa de Campo, en muchos sitios. Entonces, en el momento en que lo localizaba, se metía en el rodaje y empezaba a ayudar al ayudante de cámara o a los eléctricos. Nadie decía nada, porque todo el mundo se pensaba que formaba parte del equipo, pero ella, que tenía ya sus conocimientos, le habían enseñado a montar la cámara, le habían enseñado a trabajar con todo tipo de aparatos cinematográficos y tal, pues llegó un momento que se hacía casi casi indispensable. Y entonces ya llegaba alguien, a la hora del bocadillo, eso sí, ya dicen que se escondía porque no quería conflictos. Se llevaba su bocadillo y se lo comía aparte. Y cuando ya se enteraban de que nadie la había metido en ese rodaje, de que no era ni la prima del director, ni la sobrina del productor, ni nada de nada, pues ya se habían ganado las simpatías del equipo. Incluso la llamaban, cuando se iba a iniciar otro rodaje nuevo, la llamaban a ella. Y este es un tema divertido, que yo le preguntaba, digo, ¿tú aconsejarías esta forma de acceso a la dirección? Y dice, hombre, si no hay más remedio, pues sí, evidentemente. Pero hay que tener mucha cara y a ella ya que se ha hecho un poco más mayor le daba cierta vergüenza. Gracias.